bueno chicos hoy nos encontramos en el estrella lake aquí en portugal y nada vamos a tope aparece que ahora hace un poco de aire pero no pasa nada vamos a pelearlo tenemos lo que vamos a pescar que va a ser antáctico de pop up y pop up vamos a ir salado a tope y nada vamos a ver si hay suerte sacamos muchas carpas y destrozamos el lago ama por todas y nada a mi chica igual os enseñará luego donde ha tirado las cañas hemos visto unos puntos calientes y hoy son de la zona son los árboles que allí van a ir las cañas allí y mi chica va a tener ahí una recula y una y unas patañas en las que hemos estado ya mirando y nada solo es suerte y nada venga vamos gracias Buenas chicos, pues estas son mis cañas y bueno ya llevamos un rato que hemos estado sondeando con la barca y el barco también y pues nada, hemos visto ahí una zona que es la regula donde vamos a tirar una caña y luego allí las espadañas también tiraremos otra caña y meteremos un pop-up de Robin Red y otro de Anti-Cream y a ver que tal la semana. Vamos chavales, a tope. Gracias. Gracias. Hola chicos, hoy es el segundo día y bueno hemos sacado nuestra primera carpa que ha salido con el Anti-Cream y a ver si puedo cogerla. Gracias. 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 Bueno chicos, hoy es el segundo día, estamos a martes, ayer lunes no tuvimos nada, ni siquiera un sonidito, por la noche tampoco y hoy pues a las dos de la tarde ha salido la Royal, como habéis visto antes, que ha pesado 11,800 así, casi 12 kilos y la verdad que pegó un arrancón increíble y nada, me costó un poco sacarla pero con paciencia y eso salió y la verdad que ha sido genial, ha sido la primera picada que hemos tenido, hemos puesto en las dos cañas a Anti-Cream y pues nada, seguiremos haciendo cosas, sondeando, porque como se ven los peces desde la orilla nos vamos asomando de vez en cuando y pues nada, a esperar otra picada más, a ver que tal se da la semana. Bueno chicos, es la segunda que saco hoy y es una COIGOL. Bueno chicos, han pasado solo unas horas y hemos sacado otra, una COIGOL, que llevo todo y yo le estoy diciendo que quería la COIGOL y al final la he conseguido. Ha sacado una COIGOL, muy bonita y nada, yo ya he dicho que ya no la tiro ni una caña más. Segundo día, dos picadas arrancados, yo ni siquiera una triste picada ni un sonidito y nada, a ver si se me activa a mí un poquito la cosa porque estoy muy parado, muy parado, tengo la mejor zona que es un árbol que están ahí un montón que se ven desde arriba. Todas las COIGOL están ahí, pero nada, le estuve sondeando una playita que había y justo vi que pasaban tres COIGOL justas y dije aquí tiene que haber una, justo. Pues tirarla y a la hora y media, BOU, la COIGOL. Bueno chavales, ya hemos tirado una caña, vamos a tirar la siguiente y vamos a buscar picada. Bueno chicos, es la tercera que he pescado hoy. Hoy estamos por la noche y ha salido otra vez a la Antarctic Crip y os la enseño. ¡Gracias! 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 Vamos chicos. Copa, la Antarctic Crip, la que precisidad, vaya joya, vamos a devolverla al agua. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicos, aquí vamos a dejar el primer vídeo de la primera parte de la estrela y nada, deciros que continuará. ¡Vamos! ¡A por más! ¡Vamos!